Desde lo que es la unidad regional 2, estamos en las afueras de la parte de lo que es la brigada de investigaciones. Hace instante en este lugar ha llegado el jefe de la policía de la provincia de Jujuy. Está trabajando conjuntamente con todos los funcionarios policiales en este lugar. Se habla que han traído refuerzos para poder encontrar a estas personas que han participado de este asesinato de un joven de aproximadamente 20 años en la zona del barrio 23 de Agosto. Así que se está trabajando fuertemente para poder localizar a estos individuos que habrían cometido este hecho, este asesinato acá en San Pedro de Jujuy, aproximadamente a las 19 horas. Así que se habla de que, bueno, están trabajando todas las unidades para poder dar con el paradero de estas personas sangre acá en la ciudad de San Pedro de Jujuy. Nosotros vamos a tratar de ampliar esta información y por supuesto vamos a tener más información a través de nuestro medio, donde vamos a estar seguramente recabando toda la información. Familiares se encuentran en la brigada también, algunos haciendo las diligencias correspondientes y es así también que, como recién lo decíamos, se encuentra el jefe de la policía de la provincia, Juan Segovia, se encuentra en este lugar trabajando también, haciendo las diligencias y coordinando con las distintas áreas que tiene la policía de San Pedro de Jujuy para poder llevar adelante todo lo que va a ser la parte de investigación de este hecho de sangre acá en la ciudad de San Pedro de Jujuy. La información que, bueno, ahí lo tenemos nosotros en primer plano allá en el cuerpo de infantería. El propio jefe de la policía de la provincia, Juan Segovia, se encuentra en este lugar. Nosotros vamos a tener seguramente toda la información para poder ampliar en este lugar. Ahí vamos a ver nuevamente aparecer al jefe de la policía, Juan Segovia, que, bueno, está en este lugar en la dependencia de la brigada de investigaciones, dejando todas las órdenes para poder llevar adelante la investigación sobre esto lo que ha pasado en San Pedro de Jujuy sobre el asesinato de una persona a sangre fría. Se habla de heridas de arma blanca que ha sufrido este joven acá en San Pedro de Jujuy y que es noticia y que seguramente a todos aquellos que nos están preguntándonos, vamos a tratar de tener nosotros las fuentes oficiales para que nos den seguramente los nombres. Hace instantes también se retiró personal del SAME que estaba atendiendo a familiares que están en este lugar. Así que vamos a tener nosotros más información desde la unidad de la brigada de investigaciones si es que podemos en algún momento entrevistarnos con quien está actuando como ayudante fiscal en esta causa acá en la brigada de investigaciones, el doctor Mora. Así que vamos a tener nosotros más información desde este lugar en cualquier instante.